Señoras y señores, quiero recordarles que esta noche vimos la victoria de Bianca Belair encima de Becky Lynch. Un combate brutal, un combate de 5 a 10 estrellas, a 100 estrellas. Si yo puedo decirle 100 estrellas, se la diera. Fue un combate muy bueno. Bianca Belair y Becky Lynch se roban el show, se roban el show. Y coronado nueva campeona esta noche. Nueva campeona, Bianca Belair. Enfrente de Dallas, Texas. El público quedó asombrado y muy enamorado del resultado que acaban de ver de Bianca Belair. Bianca Belair es muy, muy merecida de este combate, de esta oportunidad. Y este es el inicio. Esto apenas es el inicio para Bianca Belair. Bianca Belair tiene un futuro brillante donde va a seguir luciendo y brillando. Y sin lugar a duda, yo estoy muy emocionado de ver a mi morena, bella de mi raza, brillar en WrestleMania. El show de los inmortales. El show gigante. El show que todo el mundo va a recordar en los próximos 30 años. WrestleMania 38. Será un show que la gente va a estar hablando aquí y a décadas que vienen. Creo, señores. Activa tu like, comenta tu comentario ahí. Bianca Belair. Nueva campeona. Hoy en WrestleMania. WrestleMania. Let's go. Felicidades. Felicidades. En el primer de tu opinión, voy a suscribirte, activar tu like. Y darme tu opinión en la caja de comentarios. Yo leo todas las opiniones. Y un spoiler. Cody Rose. De su debut hoy en WrestleMania. Spoiler. Vino otro video hablando de eso en un par de minutos. Pendiente, pendiente, pendiente. Cody Rose, el American Dream. O Nightmare, como lo quieran llamar. Debuta en WrestleMania. Mania. Gracias.